Bueno chicos, pues aquí tengo, buenas tardes ante todo, aquí tengo un poquito de porcelana y voy a intentar de hacer a mi gato negro, ¿vale? Voy a intentarlo, no sé, en manos de Dios me pongo a ver lo que sale, ¿vale? Venga, quiero, os iré enseñando fotos, ¿vale? Fotito a paso a paso. Bueno chicos, pues lo primero que vamos a hacer es la porcelana blanca, píntala de negro, como mi gato es negro, ¿eh? No sé por qué se ve borroso pelarse. Pues eso. ¿Vale? No se ve bien chicos. Hoy no quiero el móvil grabar. Como que no se ven ni las letras. Esto es colorante alimenticio, ¿vale? Que me lo regaló mi amiga Mari. Gracias Mari. Me regaló por lo menos tres cajas, mirad. Esperarse, a ver, vamos a mirar otra vez de qué pasa. Chicos, mejor no se ve, no sé qué pasa hoy que no enfoca. A ver. Que no. Bueno, pues cogemos la porcelana y le voy a echar un poquito y voy mezclando, mezclando, mezclando hasta que consiga el negro que uno quiera. ¿Vale? Negro entero, negro, negro con tono rojizo. Los gatos negros pueden ser negros enteros o negros con tono rojizo. El mío era negro brillante, negro, 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 ¿vale? Venga, pues ahí pongo a hacerlo. Gracias. ¡Gracias! chicos no consigo ponerlo negro negro así que voy a ir por la otra pintura porque con esta se me ha quedado gris y no consigo darle el tono negro vale así que voy a ir por la otra pintura ahora os la enseño bueno chicos pues voy a necesitar negro de pintura acrílica para esto para la boquita rojo blanco para los ojitos y verde no se que verde ya veré cual le viene mejor vale para los ojitos también para las pezuñas no se si carne o tierra vale de momento creo que esos son los colores que voy a usar venga seguimos con a ver si conseguimos el negro 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 con paciencia que es la reina de la ciencia así que hasta que consigamos el color miras chicos por fin esto no preocuparos se lava las manos y punto vale lo mejor es pintura acrílica vale este hecho ahora satinada negra lo mejor porque esto no no me ha subido el color pero bueno en el que vaya a hacer los dibujitos como el que yo esté haciendo para una tarta pues tiene que echarle de esto no le queda más remedio que de esto de la alimentación pero como esto es de porcelana pues no hace falta venga pues seguimos ahora voy a intentar de darle la forma voy a poner una foto de mi negro vale y voy a intentar sobre esa foto voy a intentar de hacer un boceto y ya se vaya arreglando poquito a poco ese boceto vale venga y lo tenéis que tener muy tranquila en la mente de ustedes cada personita que vaya a ser animalito o lo que queráis en su cabecita tranquilito sin nadie alrededor que os ponga nervioso y y a hacerlo veis chicos pues esto sería más o menos el boceto de la forma de la foto que yo estoy mirando vale os la pondré ahí la foto para que la veáis es que no tengo otro móvil para poner la foto aquí y que la veáis tengo que estar poniendo el móvil y grabando vale más o menos esto es el boceto ahora hay que ir arreglándolo y me he quedado sin negro y tengo que hacer negro aquí para la cabecita y para poner esto más gordito vale en 3D vale sería un sería costadito con su cabecita aquí venga hijo a ver si a ver cómo me sale es la primera vez que hago yo esto yo en mi vida he hecho esto lo único que hice fue un chihuahua yo nunca he hecho más animales vale sería la primera vez bueno chicos aquí tenemos ya otro pegote de masa eh que ya la he pintado y ahora vamos a a ir haciendo la forma del gato vale y para que no pese tanto le podéis meter si queréis aquí ponerlo más gordo en vez de echarlo todo de porcelana le metéis bolitas de papel de plata o o las bolitas que venden de de plástico vale que son redonditas eh yo en este caso le voy a meter papel de plata tengo ahí bolitas pero no la voy a coger voy a coger papel de plata mismo también te puede valer hacéis la bolita prensa la ponéis y la rodeáis vale venga ese es igual bueno chicos pues ahí sigo con el boceto vale le vamos poniendo papel de plata para que no pese tanto el muñeco porque si tú esto lo haces entero de porcelana esto va a pesar más de un kilo entonces lo vais rellenando eh de papel de plata y ahora luego lo cubrí con masa las que os haga falta pero ya no pesaría tanto vale y vais viendo donde necesita el bultito de su barriguita su espaldita vale y ya poquito a poco le voy haciendo la forma de de los pies de las patitas del rabo muy poquito a poco sin prisa ninguna y ya voy vais viendo la foto y vais viendo como tiene que ser de larga cada patita y todos los pequeños detalles eh venga bueno chicos aquí voy recubriendo vale y perfeccionando sin prisa tranquilito sin niños sin niñas sin nadie tranquilito sin prisa que tengáis mucha paz para hacerlo eh y mirando la fotito y en vuestra cabeza y sentir el cariño que os ha dado ese animalito vale ya verá como sale porque yo no he hecho esto en mi vida y yo creo que sí que el señor me va a ayudar bueno chicos pues ahí sigo mordando vale ya por lo menos se le va viendo ¿ves? en 3D los bultitos de de las piernecitas ¿eh? pues ahí tranquilito y sin prisa bueno chicos como veis ahí sigo ¿veis? ya se va viendo el bultito más o menos ¿vale? luego hay que ir arreglándolo ya tiene la pezuñita hecha esta también y ahora voy por la otra y por lo que es lo de arriba del cuellecito ¿vale? tengo que pintar más masa espero que si os gusta me lo hagáis saber y lo compartáis y se suscribáis ¿vale? si podéis darle me gusta ya me hacéis el favor completo y de verdad muchas gracias por todo el que me sigue y por todo el que está ahí y lástima que no tenga yo más tiempo para hacer estas cosas porque me super encanta hacer esto porque me relaja un montón igual que que el maquillaje ¿eh? esto me gusta muchísimo además cuando lo hago tengo mucha paz en mi corazón ¿eh? con esto y con el maquillaje pero esto uff es mi pasión chicos aquí tengo ya la masita ¿eh? con un palillito le echo los orificios ¿veis? para las uñitas ¿vale? pues venga seguimos bueno chicos pues ahí como veis tengo ya preparado para las dos orejas para la boca para lo que va a ser la cabeza y el trozo para la cabeza ¿eh? y ahora aquí le vamos a poner un palillito ¿eh? para que no se nos caiga la cabeza ¿vale? venga bueno chicos ahora igualmente que hemos hecho el cuerpo tenemos que ir haciendo el boceto de su cara ¿eh? de su carita poquita a poco sin prisa ahí va eso chicos ya tenemos ahí una orejita y ahí tenemos otra orejita le hemos metido un palillo para que no se nos baje la oreja ¿vale? y ahora con los deditos todos con los deditos ¿veis? le vamos dando forma sin ningún aparato con tus dedos ¿eh? tus dedos y tu imaginación seguid tu imaginación a la foto que estáis viendo ¿vale? yo la tengo que quitar porque el móvil lo tengo en la mano ¿eh? y es el único que tengo y la foto la tengo que ir poniendo y quitando bueno chicos pues aquí estoy que esto no creerse que es moco de pavo que esto cuesta trabajo y aquí estoy he aumentado la cara y aquí estoy ya con la cara haciendo las fracciones de la cara ¿vale? ahí estoy ya intentando hacer las fracciones de la cara venga ahora sigo chicos estoy arreglando los ojos ¿eh? estoy poniendo reborde ¿eh? ¿veis? sin reborde y con reborde chicos mejor no me sale ahí veis la carita y la carita ¿vale? mira pues la voy a formar la voy a formar y ya lo enseño terminado con las gallitas del pelito también ¿vale? bueno chicos pues lo tengo ya no sé si tendría que meterle el parco con la pupila todo ahora mismo nuestro cuerpo está súper mojada ¿eh? ahí lo tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero!